...de paz, mi fe de aire con tu voz... Para no me olvidar, y ya yo pediré, algo por Dios, pero que abundan día a día. Y el mundo es muy pequeño. De ti no me encontró, no es de ti, no es de mi cuello. Quiero en el carnaval poder creer, que fue un cuello. Y nunca más volveré, la realidad. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!